Nos encontramos en la Plaza Los Primos de la Parroquia Coche de Caracas. Una plaza pasible, tranquila, y ahora con un río. Un río de aguas negras, el cual tiene más de una semana fluyendo. Observen ustedes cómo fluye este vertedero de aguas negras, el cual llega hasta la avenida Guzmán Blanco. Esta es la alcantarilla que se encuentra obstruida, y por el cual está drenando todo el agua servida. Sumado a ello, estamos próximos a cumplir ya un año, desde que Hidrocapital realizó unas labores de sustitución de tubos. Más sin embargo, la cuadrilla que le tocaba hacer, tapar los trabajos realizados, hasta ahora no se ha presentado. Y estamos próximos a cumplir ya un año de esta situación.